Hemos trabajado mucho con todo el equipo, con Blanco, candidato a gobernador, con Federico Frigerio, con los candidatos a concejales y legisladores. Y nos hemos contactado con la gente desde el primer momento que salieron oficializadas las listas de la justicia. Nos fuimos a golpearle la puerta a los vecinos, a contarle nuestra propuesta personalmente. Y siempre fuimos bien recibidos, tuvimos buena recepción de la gente. No solamente en el trato, sino en la apertura a escuchar cuál es la propuesta y cuáles son los cambios que nosotros proponemos en la forma de gobernar. ¿Qué le gustaría para Río Grande? Tenemos que pensar fundamentalmente en Río Grande 2050. Hoy tenemos que empezar a diseñar la ciudad del futuro para dentro de 25, 27 años. Esto requiere cambiarle el formato a Río Grande desde el punto de vista de la concepción de la ciudad. Es un centro y la periferia. Y lo que tenemos que hacer es diversificar esto en cuatro centros administrativos y ciudadanos, que son básicamente el oeste, que podemos observar cómo está creciendo la ciudad hacia el oeste, la margen sur, una zona más pequeña que es la zona norte, y el centro, el Cajo Viejo, Barrio Mutual y la zona sur de Chacrados. En cada una de estas divisiones que menciono serían comunas con cierta independencia administrativa para llevarle al vecino la municipalidad a la cercanía del barrio. Es decir, son proyectos ambiciosos estos. Esto implica la construcción de centros de gestión municipal donde los ciudadanos pueden acceder a todos los servicios que presta el municipio cerca de su barrio, en estos edificios. Lo mismo al oeste, que se va a extender muchísimo. Cada una de estas comunas va a tener esta suerte de independencia administrativa para que la gente pueda concurrir a estos edificios. En segundo término, tenemos que construir dos policlínicos. Eso es lo importante. Lo dijo Blanco y es una idea que hay que seguir. Los municipios deben coparticipar la responsabilidad en temas de salud pública con la provincia. Y si bien la parte central de la salud está a cargo de la provincia, los municipios deben tener, esto propongo para Río Grande, dos policlínicos también. Uno en Margen Sur y otro en la zona oeste, que son hospitales que lo único que no tienen, a diferencia de un hospital tradicional, es el servicio de internación. Hay que construir unos parques, unos ecoparques. Son plazas cerradas con una nave central, con un botánico, y lo que sería una plaza. Bancos y locales de gastronomía, por ejemplo, una heladería o venta de panchos, pochoclos. Y la posibilidad de que los artesanos se radiquen en estos lugares y con una oferta para el paseo del ciudadano. Finalmente, hay una cosa importante que la gente tiene que tener en cuenta. Tenemos que bajar el costo de la política. Está sabido, más por casi un secreto a voces, que hay sobrepoblación de funcionarios en el municipio de Río Grande. Cuando estábamos en la primera gestión de Jorge Colasso, éramos 20, 22 funcionarios, con Jorge Martín, también 20, 25 funcionarios. Y ahora se está hablando que hay 200 funcionarios políticos. El número que fuera, debe volver. El municipio puede funcionar con 20 funcionarios de primera línea. Y ese costo de la política, dedicarlo a la obra, dedicarlo al servicio al vecino.